Música Fiscalía General pidió libertad para el senador Álvaro Uribe Vélez Policía vio de baja a dos presuntos atracadores en el barrio San Fernando En el hecho otra persona resultó herida Señalado de ser el autor material del asesinato de un joven en Las Casitas Un hombre recibió la condena de 20 años de prisión Gobernador del Cesar realizó presentación del programa Mil Empleo Concejala María Mutti habló con RTA Noticias sobre el tercer periodo de sesiones Denuncian botadero público de basuras en Avenida Brisas de la Popa Silvestre Dangol realizará concierto virtual en el río Guatapurí Consejo Municipal citó a la Secretaria de Salud en Valledupar por aumento de suicidios Bares, discotecas y villares de la Jawa de Ibirico se declaran en quiebra El ICBF brindará apoyo pedagógico a familias en zonas rurales del Cesar Suscríbete a nuestro canal de Youtube Somos RTA Noticias La respuesta Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias Vamos con los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestra región El primero tiene que ver con dos presuntos delincuentes que fueron dados de baja por la policía En el barrio San Fernando en el sur de Valledupar Los detalles en la siguiente nota Bienvenidos y muy buenas noches Una situación que alteró el orden público la mañana de este jueves en la capital del departamento del Cesar Se registró exactamente aquí en el barrio San Fernando de esta capital En toda la entrada se presentó un intento de atraco La tranquilidad de los habitantes del barrio San Fernando en inmediaciones al parque de esta localidad Se vio interrumpida la mañana de este jueves 8 de octubre Pero aquí siempre hay mucho peligro de atraco y eso Sobre todo como estamos cerca en terminal En ellos que son materia de investigación Dos hombres fueron dados de baja por la policía cuando intentaban presuntamente Perpetrar un atraco a mano armada En realidad, en realidad no sé a qué hora fue Pero porque ellos son compañeros míos Estábamos trabajando Y ellos me llamaron un segundo Y me dijeron que aquí lo habían robado y eso Los residentes de este sector de la ciudad de Valledupar Manifiestan que son constantes los hechos de inseguridad Estos barrios son muy sanos Si no, vienen gente de otro barrio a... A hacer su vaina aquí en este lugar El lugar se abarrotó de curiosos que llegaron para percatarse de lo sucedido Habitantes del barrio San Fernando ubicado en la comuna 2 En el sur de Valledupar Manifestaron que estas acciones no son comunes en este sector Y que la policía realiza de manera constante patrullajes en la zona En este barrio están constantemente patrullando Con estas dos personas dadas de baja por uniformados de la policía En lo corrido del 2020 Se han registrado en la capital del Cesar 54 muertes violentas Es tiempo de conectar ahora con Eduardo Retamoso Polo Que está trabajando todavía desde su residencia Eduardo, buenas noches y bienvenido Así es Ubaldo, muchísimas gracias Buenas noches, un saludo especial a usted y a todos nuestros televidentes Como usted bien lo manifiesta Ayer estuvimos en el lugar de los hechos en la mañana de este jueves Donde la comunidad, algunos expresaron de que la policía Pues frecuentemente realizan controles en este sector de la ciudad Otros por el contrario hicieron la exhortación para que las autoridades pongan freno A estos delincuentes que merodean en este barrio de la capital del departamento del Cesar Como Ismael Yesid Bolívar Tapias de 19 años Fue identificado a uno de los jóvenes Que fueron abatidos por la policía la mañana de este jueves En medio de un supuesto atraco a mano armada Debido a que dos sujetos Habían lesionado con arma de fuego a una persona Y hurtándole sus pertenencias en la calle 44 Con carrera sexta, barrio San Fernando En el hecho resultó herido un vendedor ambulante Al que supuestamente intentaban atracar A lo cual se opuso Según testigos Uno de los sujetos que lo abordaron desenfundó un arma de fuego Y le propinó dos disparos Uno en la pierna y otro en el glúteo El hombre fue intervenido quirúrgicamente Y se encuentra fuera de peligro Los policías reaccionan Y al observar a dos personas en dos motocicletas Quienes al notar a los uniformados Disparan contra su integridad Lo que origina una reacción de los policías Con su arma de dotación Logrando impactar a los dos sujetos Al parecer Fueron tres personas en tres motocicletas Los que abordaron al comerciante informal Uno quedó tendido en el lugar de los hechos Otro alcanzó a ser llevado a un centro asistencial Donde llegó sin signos vitales Mientras que el tercero Huyó del lugar En el lugar de los hechos Se encontró el arma de fuego Un revólver calibre 38 Las motocicletas Y se encuentran varios testigos De los diferentes hechos Que estaban cometiendo Estos sujetos Indicaron las autoridades Que los supuestos atracadores Habían despojado de sus pertenencias A una ciudadana Cuadras antes de donde se registraron los hechos Estas personas Se movilizaban en motocicleta marca boxer Las cuales Quedaron tendidas Sobre la carrera Sexta A Con carrera 44 La inspección Y levantamiento Del cadáver Fueron realizados Por agentes Del cuerpo técnico Investigación ZTI De la Fiscalía Andrea Rodríguez Ya está en contacto Con nosotros Aquí en la pantalla De RTA Noticias Hola Andrea Buenas noches Waldo Muy buenas noches Un saludo muy especial A esta hora Para todos los televidentes Que se conectan A través de las plataformas digitales Las autoridades investigan Un atentado cometido En Los Mayales Al sur de Valledupar Contra un grupo de personas Que departían En una vivienda En el hecho Dos hombres resultaron heridos Y fueron trasladados A centros asistenciales Cuando departían En la calle 34 Con carrera cuarta A la altura del barrio Los Mayales Dos personas Fueron atacadas A tiros Por un sujeto Que sin mediar palabras Disparó en repetidas ocasiones Su arma de fuego El más afectado Fue Luis Fernando Pestana Sanguino De 24 años de edad Quien fue impactado Por cuatro proyectiles De arma de fuego En el cuello Y el toras Y permanece internado En una unidad De cuidados intensivos De la clínica Santa Isabel Pestana Sanguino Lucha por su vida Luego de convertirse En el blanco del individuo Que le disparó Entre tanto Está en mejores condiciones Un sujeto Que lo acompañaba Y que sufrió Lesiones leves Las autoridades Se encuentran Realizando las labores De vecindario Para tratar de dar Con el paradero De los responsables De este atentado Según informaron testigos El sospechoso Llegó en un vehículo De servicio público Del cual Descendió Y les disparó Luis Fernando Pestana Sanguino Tiene una anotación En el sistema penal Oral acusatorio Espoa Por el delito De hurto Y lesiones personales Reportó La policía nacional Un hombre Deberá pagar 20 años De prisión Acusado Por ser El autor Material De un homicidio Que ocurrió En la vereda Las Casitas Jurisdicción Del municipio De Valledupar El juzgado Tercero penal Del circuito Con funciones De conocimiento De Valledupar Condenó A Johnny Manuel Ramírez Navarro A una pena De 20 años Y 8 meses De prisión Por el delito De homicidio Agravado Y tráfico Fabricación O porte ilegal De armas de fuego O municiones La víctima Fue Luis Javier Ruidías Garcés Quien tenía 23 años Se dedicaba Al oficio De alfarero Y dijo huérfanos A los niños El hombre Fue impactado En el pecho Por un proyectil De arma de fuego Durante una discusión Que sostuvo Con varios sujetos En un estadero De la vereda Las Casitas Jurisdicción De Valledupar De acuerdo Con las investigaciones Adelantadas Por la fiscalía Luis Javier Ruidías Garcés Invitó A bailar A una mujer Que estaba comprometida Por lo que El compañero Sentimental De ella Se molestó En el sitio Se generó Una rencilla En la que Intervino Johnny Manuel Ramírez Navarro Quien era el padre Del hombre Inconforme Ramírez Navarro Accionó Un revólver Calibre 38 Y un proyectil Impactó Luis Javier Quien fue Remitido De urgencias Hacia el hospital Rosario Pumarejo De López De Valledupar Pero llegó Sin signos Vitales Un vehículo Cayó Al canal Del barrio Panamá En el sur De Valledupar Les vamos a contar Enseguida Que fue lo que sucedió En medio Del aguacero Que la noche De este miércoles Caía sobre la ciudad De Valledupar Un automóvil Cayó En el canal De Panamá En inmediaciones A la glorieta Del terminal De transporte El automotor De marca Yad De color rojo Identificado Con la placa JBT 631 Era ocupado Por dos personas Quienes sufrieron Lesiones Y fueron trasladados De urgencias A un centro Asistencial De la ciudad RTA Noticias Conoció Que el conductor Perdió el control Del vehículo En circunstancias Que son investigadas Por la policía De tránsito Y transporte Del accidente Se percataron Vecinos del sector Quienes auxiliaron A los hombres Y alertaron A las autoridades Se ha cumplido Durante gran parte De este jueves En la capital De la república En juzgado 30 La audiencia En el proceso Que se sigue Contra Álvaro Uribe Vélez El ex senador De la república Y el presidente De la república De colombia Por el caso Que le venía Desarrollando La corte suprema De justicia La fiscalía Ha pedido La libertad Del procesado Expresamente Con respeto Este lo solicita Una pausa A comerciales Y enseguida Regresamos Con otras noticias No lleves El COVID A casa No lleves El COVID A casa Cuida Tu familia Usa El tapabocas Y así Los cuidarás Los cuidarás Lávate Las manos Y guarda La distancia A tus viejos No visites No, no, no Cuídalos Cuídalos No hagas reuniones Ni celebraciones Y a los tuyos Cuidarás Tú cuidarás Escucha lo que te dice El gobierno del Cesar No lleves El COVID A casa Por tu salud Lo hacemos mejor Llegó nuestro Supergiro ganador Recargado Con Supergiros Ahora te puedes ganar Hasta 5 millones De pesos Si 5 millones De pesos Solo enviando Recibiendo Tus giros Por Supergiros Pregunta a tu asesora Por el nuevo Supergiro ganador Participa y gana ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros Colaborador autorizado Y vigilado Aplica condiciones Y restricciones En radiología E imágenes Doctor Demetro López Somos una clínica De diagnóstico Especialista En imágenes Donde te ofrecemos Servicios de alta calidad Con tecnología de punta Entre los cuales tenemos Mamografía digital Con tomosíntesis Y biopsia Por fusión de imágenes Para más información Comunícate con nuestras Líneas de servicio Al cliente Estaremos siempre dispuestos A brindarte la mejor atención Clínica Radiología E imágenes Doctor Demetro López Calidad Oportunidad Y certeza Ahora en Valledupar Drogas la receta Más cerca de usted Invito a comprar Al pueblo vallenato Y cesarense En drogas la receta Por la confiabilidad De sus medicamentos Que son adquiridos Directamente Del laboratorio Por lo tanto Son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En drogas la receta Mi droguería De confianza Drogas la receta La que más barato vende Compruébelo Hola Yo soy Manuel Mancilla Entrenador personalizado Del gimnasio Bodinfor Y te invito A que te vincules Al concurso Mujer Real De la diseñadora María Carolina Orozco Envía dos fotos Con tus datos personales Al correo Mujerreal2020 Arroba Gmail Punto com Fundación Clínica Oftalmo Piñeres Pensando en la salud visual De la comunidad infantil De Valledupar Y del Cesar Invita a todos los niños De 5 a 12 años A una consulta De optometría Totalmente gratis La Fundación Clínica Oftalmo Piñeres Comprometida con la salud visual De los niños De Valledupar Y del Cesar Solicita tu cita Al call center 5894044 La Fundación Clínica Oftalmo Piñeres Mantiene los más estrictos Protocolos de Bioseguridad Para la prevención Del contagio COVID-19 Por la salud De la comunidad Hace un momento Hicimos lo que es La demostración Del protocolo En pro del cuidado Y bienestar De todos los ciudadanos De aquí De Valledupar Tenemos protocolos De bioseguridad Ya avalados Por la Secretaría De Gobierno Del Cesar Estamos implementando Primero Pues el uso Obligatorio De tapabocas Al ingreso Toma de temperaturas Estamos incentivando A tener una reapertura Responsable Gradual Y que las personas Puedan tener Ese compromiso De poder Hacer Sus protocolos De bioseguridad Y que se lo puedan Implementar En sus negocios Nuestra nueva colección Es Mujer Real Que está basada En el versículo Que Dios me regaló En Cantares 4-7 Estamos buscando Mujeres Entre 18 Y 35 años Entre talla S Y M Y una estatura De 1.65 En adelante A las modelos Profesionales A las modelos Naturales A las personas Que trabajan A las mujeres Que estudian Les queremos Abrir la oportunidad A todas las mujeres Mujer Real Porque yo quiero Que las mujeres Se sientan Identificadas Con mi diseño Las interesadas En enviar dos fotos De cuerpo completo Al correo MujerReal2020 ArrobaGmail.com Espero tu foto Para que participes Y seas una mujer real Estamos cumpliendo Celebramos la llegada De la personería De como un acuerdo Establecimos Lugar y hora De la visita Creemos Que estamos Para garantizar Los derechos humanos De cada uno De los trabajadores Venimos a ver Las condiciones En las que está Trabajando en Dupar Cómo está distribuido El tema De los protocolos De bioseguridad Nos pudimos Cerciorar Como está En las imágenes Que nosotros vimos Al ingreso La aplicación Total y completa De los protocolos De bioseguridad Que dicen las normas Para autorización Del ingreso Del personal En Dupar Noticias Hoy Valle Dupar Y supermercados Mi futuro Les decimos Gracias Muchas gracias Silvestre Dangón Mi primer concierto Online En Valle Dupar Este 21 de noviembre En un video En un video de Instagram Silvestre dijo Que será un concierto Sin tanto perendengue Con mucha música Voy a hacer un concierto Con música Sin tanto perendengue Con música Aseguró Que será una producción Pensada a lo grande Aquí no va a haber Mucha nada Aquí no va a haber Producción A lo grande Reiteró Que será un espectáculo Único Lleno de música Y música Música Corría Música Corría El concierto Del 21 de noviembre Se realizará Desde las 8 de la noche Y se iluminará Todo el río Guatapurí La sirena Vallenata El baldeario Hurtado El pueblito Vallenato El antiguo puente colgante Y todos los sectores del río Para mostrar un excelario espectacular Quería sentir La conexión Que tengo con el público De una manera diferente En la misma transmisión En vivo De Instagram Silvestre Dangón Confirmó Que será el protagonista De la bionovela De Leandro Díaz Que en 2021 Transmitirá el canal RCN Porque yo me muero Por personificar Una leyenda Como lo es Leandro Díaz Dangón manifestó Que haría el papel De Leandro Díaz Gratis Si fuese posible Carlos A esa negociación Que yo hago Ese papel Así sea gratis La bionovela Se basará En el libro Del escritor cesarense Alonso Sánchez Baute Sobre Leandro Díaz Y que actualmente Está leyendo Silvestre Le voy a poner Todo en mi parte Para que sea una novela Que llegue al corazón De la gente Para finalizar La transmisión En vivo El cantante Urumitero Dejó escuchar La canción Las locuras mías Para toda su fanaticada Es un adelanto De su nueva producción Musical Que lleva El mismo título Ya comenzó la preventa De 50 mil copias Y el lanzamiento Será cuando se realice La totalidad De la venta Desde ya existe Gran expectativa En Valladupar Por el concierto virtual De Silvestre Dangón Y su nueva producción Musical Los propietarios De bares Discotecas Y billares De la Jagua de Ibirico Se declaran en quiebra Y exigen El apoyo Del gobierno municipal Desespero Y angustia Es lo que prima En los propietarios De bares Discotecas Villares Y demás Establecimientos Nocturnos Del municipio De la Jagua de Ibirico Por el cierre De sus locales En medio De la cuarentena Nacional Muchos hablan De declararse En insolvencia Económica Porque están A puertas De una quiebra Ante la falta De alivios En temas De arriendos Servicios Y la falta De ingresos Por lo que Claman a gritos Respaldo Del gobierno Municipal Con pancartas En sus negocios La Asociación De comerciantes De licores De la Jagua de Ibirico Ascolijagua Iniciaron jornada De protesta Con el fin De hacerle Un llamado De atención A la administración Municipal Para que les permita Volver a abrir Las puertas De sus establecimientos Conscientes De la crisis Proponen A la administración Municipal La construcción De un plan De acción Que permita El abordaje De las afectaciones Minimizar Los riesgos De cierre Y quiebra Hoy En medio De su solicitud Este gremio Se compromete A capacitarse Y hacer cumplir Los protocolos De bioseguridad Con el fin De lograr Los pilotos Para una apertura Segura La policía De infancia Y adolescencia Sigue realizando Actividades En Valledupar En pro De ayudar A la sociedad El grupo De la policía Nacional En su especialidad De infancia Y adolescencia Realiza una actividad De impacto En la ciudad De Valledupar Encaminada Al programa Abre tus ojos La jornada Se adelantó En el barrio Amaneceres Del Valle Ubicado En el sur De la capital Del Cesar Donde se beneficiaron 40 personas Con recomendaciones Sobre la importancia De denunciar La violencia Intrafamiliar Violencia sexual Y trabajo infantil A través De las líneas De atención 155 122 Y la línea 141 Del ICBF De igual modo Las autoridades Socializaron El decreto Presidencial Y municipal Sobre las medidas De seguridad Del COVID-19 En la jornada También hizo presencia El personal De derechos humanos Del departamento De policía Cesar Como también El líder De la junta De acción Comunal Álvaro Molina Es de anotar Que el programa Abre tus ojos De la policía Nacional Consiste en realizar Actividades De prevención A través De la enseñanza Y aprendizaje Que contribuyan A la formación Integral De valores Y principios Interviniendo Los factores Originadores De riesgo Y las causas Facilitadoras De los fenómenos Que ponen En situación De vulnerabilidad A los niños Niñas Y adolescentes El gobernador De Cesar Luis Alberto Monsalvo Hizo hoy La presentación En la plazoleta De la gobernación Del Cesar Del programa Mil empleos En convenio Con Confa Cesar El mandatario Departamental Asegura Que se ejecutarán Mil empleos En el municipio Con el fin De atender Un programa De pintura De la fachada De las edificaciones Públicas Este hecho Permitirá Reitero La inversión En mil empleos De personas Que contratará Directamente La empresa Confa Cesar Una pausa Y volveremos Enseguida Con más noticias Aquí en RTA Ve a tiempo Que el COVID No te detenga Soy sobreviviente De un cáncer De seno Y hoy quiero Invitarlos A sumarse A la prevención Del cáncer De seno Y llevar este mensaje Con amor A toda la ciudad Su salud Es la prioridad No la descuide Asista a sus exámenes Y controles Llame ya A la liga Contra el cáncer Seccional Cesar Y aparte Su cita Teléfonos 570-3200 571-3567 Celular 310-641-1437 Hoy más que nunca Decidimos seguir luchando Para ganar esta batalla Porque queremos A nuestra gente Con vida Y no deseamos Que tengas que cruzar Esta puerta Porque es hora De que la economía Se reactive Y que haya más Oportunidades laborales Para eso El comercio formal Abre sus puertas Con responsabilidad Pero el compromiso Es de todos Hoy más que nunca Necesitamos ser responsables Con tu vida Y la mía Porque unidos Reconstruiremos El lugar Donde amamos vivir De ti y de mí Depende el poder lograrlo Que no te gane la confianza Mantén tu distancia Para que juntos Sigamos cumpliendo sueños Que no te gane la confianza Mantén tu distancia Una campaña De Confasesar Ahora en Valledupar Drogas la receta Más cerca de usted Invito a comprar Al pueblo vallenato Y cesarense En Drogas la receta Por la confiabilidad De sus medicamentos Que son adquiridos Directamente Del laboratorio Por lo tanto Son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En Drogas la receta Mi droguería De confianza Drogas la receta La que más barato Vende Compruébelo Durante la temporada De lluvias Crece el nivel De los ríos Se producen inundaciones Deslizamientos De tierra Y vendavales La temporada De lluvias Es un fenómeno Natural Inevitable Por ello Corpocesar Recomienda A la comunidad No exponerse En zonas De riesgo Por inundaciones O desbordamientos Organízate Con tu comunidad No te arriesgues Es responsabilidad De todos Cuidar la vida La prevención Es nuestra mejor opción Corpocesar Eres tú Somos todos Soñamos con encontrarnos De nuevo En un espacio Lleno de naturaleza Y cultura Llegó el momento Y estamos listos Para recibirte Ven Y disfruta Respirando libertad Mientras te cuidamos En el centro De interpretación De la cultura Arhuaca Con Fasesar Juntos Estamos cumpliendo sueños Clínica Erasmo Somos pioneros En servicios especializados En traumatología En toda la región Asistencia Con la más alta tecnología Unidad de cuidados Intensivos Polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia Y traumatología Cirugía plástica Reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente Es diferente Nuestra clínica También Constructora Garbajal Y Soto Entregará Próximamente Las dos primeras Torres del moderno Edificio Las Cayenas Ubicado en la zona De mayor desarrollo Urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio Progresivamente Inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados Espectaculares Te mereces Lo mejor Te mereces Vivir en Las Camelias El nuevo proyecto Urbanístico De Carvajal Y Soto 33 espectaculares Apartamentos Para vivir bien Otro proyecto Exitoso De constructora Carvajal Y Soto Todas las delicias Del guineo verde Las tiene Guineo Fex Pide el tuyo Como quieras Llama ahora Y prueba uno Guineo Fex Una deliciosa Experiencia Cada día Guineo Fex Los originales Llegó Nuestro Superhero Ganador Recargado Con Superhero Ahora te puedes Ganar Hasta 5 millones De pesos Si 5 millones De pesos Solo enviando Recibiendo Tus giros Por Superhero Pregunta a tu asesora Por el nuevo Superhero Ganador Participa Y gana Para que giros Cuando hay Superhero Colaborador Autorizado Y vigilado Aplican condiciones Y restricciones El contacto a esta hora Es con la concejala Del partido liberal Mariana Muti Vega Para preguntarle Sobre el inicio De sesiones Ordinarias Correspondientes Al tercer periodo Y sobre sus expectativas Frente a este nuevo Periodo de sesiones Ordinarias Concejala Buenas noches Bienvenida Muy buenas noches Gracias a toda la audiencia Que nos acompaña El día de hoy Igualmente el equipo De trabajo De este maravilloso programa Gracias por esta invitación Como bien saben El Consejo de Valleupar Se encuentra en su último Periodo de sesiones Ordinarias Del año 2020 Y estamos llevando a cabo La socialización Y toma de decisiones En algunos proyectos De acuerdo El primero que les quiero nombrar Es el que autoriza La compra de predios rurales Con los recursos Del sistema general De participaciones Para los resguardos Indígenas Este proyecto de acuerdo Se socializó ya En primer debate Y se pidió un concepto A la función pública Para mayores claridades Igualmente el proyecto Que autoriza la transferencia De bienes inmuebles De propiedad Del municipio De Valleupar A la fuerza pública Que ya se socializó también En la comisión De presupuesto En días anteriores El proyecto de acuerdo La cantidad de dudas Que tenemos los concejales Con respecto a si se sostiene O no la comercializadora Mercabastos Es por eso que pedimos Y solicitamos A la administración municipal Los estados financieros De los últimos tres años Para saber Y tener una base Para poder lograr Tomar una decisión final Los andenes de la avenida Brisas de la Popa Han sido tomados Como botadero Público de basuras Ante la mirada indiferente De la empresa De aseo del norte Y la alcaldía De Valleupar Desde Valleupar Demostramos Cómo es posible Que la avenida Brisas de la Popa Una vía principal De acceso A varios barrios De la ciudad Se encuentra En estas condiciones Tan precarias De salubridad La contaminación visual Además de los fétidos olores Hacemos un llamado A las entidades competentes No es posible Que una avenida principal Este convertida En un basurero Terminamos Esta emisión De RT Noticias Con gusto Vamos a regresar Mañana con más información Estaremos atentos Durante este tiempo En todas nuestras Plataformas digitales Muy buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!